Dios, 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 yo te amo Dios, 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 yo te amo Dios, 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 yo te amo Que tú eres un Dios de amor Porque tú eres mi salvador Dios, 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 yo te amo Que tú alegres mi corazón Y hoy te canto con mucho amor Dios, 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 yo te amo Dios, 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 yo te amo Porque tú eres un Dios de amor Porque tú eres mi salvador Dios, 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 yo te amo Porque tú alegres mi corazón Y hoy te canto con mucho amor Dios, 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 yo te amo Dios, Dios, yo te amo Porque tú eres mi salvador Dios, 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 yo te amo Porque tú alegres mi corazón Y hoy te canto con mucho amor Dios, 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 yo te amo Dios, Dios, yo te amo Dios, 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 Dios Gracias. 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 Gracias.